Buenas tardes, ¿cómo están? Stop. I know, you know I don't like it. No. No van a creer que ahora es y yo apenas empezando este vlog. Es la una y media. Sebastián está en sus pijamas. Yo no he hecho nada. Sorry, little bug, but you have to die. But no he hecho nada. He estado viendo videos. Yo casi no sé mucho de ver videos, like, así mucho. De vez en cuando mi uno que otro. Pero últimamente, like, no sé. Y ahí como que hay en joy levantarme y no le doy a comer a los niños como yo. Hacerme mi café y sentarme y ver videos. Like, me gusta hacer eso. Y no era mi nantes, ¿no? Nomás, Lolo, en cuanto me levantamos me ponía a limpiar. Y ahora no. Ahora me quedo sentada horas. No horas, no horas, pero ya como dos horas viendo vlogs o lo que sea. Pero no es que no tengo mucho tiradero. Como ayer limpié y trapié y todo eso, orale, no tengo mucho que hacer. Ay, Dios mío, esta basura ya está llena. La Emily está actuando como una niña de 13 años. Pero me está dando actitud o como attitude. Se enoja conmigo, se va a su cuarto enojada. Yo digo, apenas tiene 6 años, niña. Eso guárdalo pa'l rato. Yo nunca, a mí, yo sí era la irresongona con mi mami y todo. Pero no era tanto así de que me enojaba con ella y me iba al cuarto. La que te quiero, me acuerdo, más era mi hermana. La que era bien corajuda. Mi hermana era bien corajuda. Siempre se encerraba en su cuarto. Y todo, todo la hacía enojar. Se sigue borrando esta mendi a cámara. Pero mi hermana era la más corajuda. Yo era más calmada y... Ahora platicamos de eso y dice mi hermana, qué curioso que ahora tú eres la corajuda. Y sí, le digo, y sí, que yo soy bien corajuda. Ya, ya les he dicho, soy bien corajuda. Y la que a veces me miro en los videos y yo diría, si yo no me conociera, yo pensaría que yo soy bien calmada y no bien smiley y todo, pero soy bien corajuda. Ni yo me aguanto. Tengo el agua prendida que estoy llenando una olla con agua caliente. De donde hice las chuletas ayer. Y nomás me gusta lavarlo con agua caliente. Entonces aquí se le quita la grasa mejor, you know. Pero, you know, muchos trastos los que tengo que lavar. Pero hoy voy a hacer esto ahorita. Oh, yeah. Se le olvidó que se le olvidó un cracker. Y la cara quedó, like, como diciendo, I'm waiting. Sorry, pa. Tengo estos Ritz crackers que les gusta. I forgot you were waiting. You like these crackers? You don't like them? No. Okay, you don't want any of them? You don't want any of them. Ay, tengo la mano mojada, eso no los puedo abrir. Open, huh? Hi, caca, girl! Are you so mad at me, bro? No, it's a real bunny. Oh, yeah, she's mad porque she wants a bunny, huh? Que quiere un conejo. ¿Ustedes creen? Y saben, ya tiene desde cuando ella diciéndome que quiere que le mueva la cama para el otro lado. Y le digo que yo no puedo moverla. Que se espere. So, ahora en la mañana, eso estaba jodiendo desde anoche. Ahora en la mañana, en cuanto se levantó, like, lo levanté, porque ya eran las 11 y esos flojos todavía andaban dormidos. Y les prendían los de, ya, levántense. Y se levanta ella y dice, ahora sí me vas a mover mi cama. Like, fue lo primero que dijo. Vamos a ir. Dije, no. Es que, I don't know. Se me hace difícil. Ella quiere que le mueva la cama para el otro lado, pero si la muevo por el otro lado, le va a tapar el clóser. So, no entiendo cómo ella quiere que yo haga eso. Pero ya, no, corajuda. Doña Mechas. ¿Verdad, Mechas? No. ¿Estás comiendo jello con tu mano? Cochina, use a spoon. ¿Estás listo con esto? Ya. Emily ni siquiera hace como su cereal. Eww. ¿Qué? You put the plate on the jello. It's okay, I'm gonna wash it. Les voy a lavar todos ahorita. But yeah, eso va a ser orteo. Emily no se acabó su jello, les di un jello para snack. Puerta, mi mamá, ella compró sus jellos y puddings, ya me los acabé todos, yo los niños. Sorry, mom. O sea, su arroz con leche, sabía que no iba a durar, amá. Pero ahí. Ya lavé mis trastes. Ya limpié aquí. Ese arroz lo hice ayer y todavía lo voy a usar ahora, porque ahora se me hace que le voy a hacer a César las piernas de pollo. Uy, ¿saben qué? Tengo que ponerme a hervir unos fijoles. Ese de aquí es lo que le voy a hacer. Se lo hago en el horno a él. Like, rápido está en el horno. Bueno, y como los que calientan la casa, ya veo. Guay. Ya le voy a echar al horno el pollo a César. Lo bueno de estos es que ya están sazonados. Nomás les preyé coconut oil para que no se pegue. Y ya nomás les pongo las piernas allá adentro y los tapo. Ahí está. Así. Ya nomás los voy a tapar con aluminio, porque si no los tapo con aluminio, siento que no se cocinan bien. Y ya el horno está pre-heating. Ni sé cuánto tiempo los dejo, como una hora y media los voy chequeando y ya. Fácil. Con frijoles y del arroz que le hice ayer. Ya es un platillo y luego la salsa aquí hice ayer. Le voy a dar hora también, que sobró toda la salsa todavía. Y ando dolando mis garras aquí. Es más ropa blanca. Y la ropa de César. Los perros son perros, ¿verdad? Ladran. Yo entiendo que ladren y todo. Pero chingado. Han estado extra. Le están echando además crema a los tacos. Le echaron mucho sazón a su comida. Le están echando mucha agua al vaso. No se crean. Yo puedo seguir todo el día. Pero oh my God. Desde la mañana. Ay, como desde que se va a César César, se va de aquí como a las cinco y media de la mañana. Es una ladradera que me tienen hasta la fregada. ¿Saben lo que hice? Les puse tape en la boca. No se crean. No se crean. No han visto eso que una persona le amarró tape a un pitbull en la boca y se le hinchó. Ay Dios mío, pobrecito. No me vuelven tan loca. Y no estoy tan loca como para hacer eso. Pero este, les spray yo agua. Le tengo agua spray en una botella. Y les spray yo así nada más cuando ladran. Para que dejen de ladrar. Porque allá con mi hermano se la pasaban ladrando y les sprayaba. Y sí se controlaban. Ya no ladraban tanto. Pero ellos ladran por todo. Pasa un carro y se agarran ladrando como locos. Y ya estuvieran impuestos a los carros pasar. Se echan un pedo y el otro ladra. Como que se asustan. Para todo ladran. Y ahorita me tenían ya hasta la fregada con su ladradera. Y ladran como si se estuvieran volviendo locos. Y a mí me asustan porque digo, oh my God. Alguien está en la yarda o alguien está ahí. Y me asomo y es un carro. Y me asomo y es un carro. Y yo salí y los empecé a regañar. Y les dije, Oreo. Les dije, no. Les digo, no. Y ya nomás se me quedan viendo. Y luego dije, qué tanta ladra. Yo regañándolos como si fueran niños. Y ustedes me llevan crazy. Y luego volteo así para el otro lado. Y yo digo, ¿cuándo está el panzón? Y volteo. Y está un señor ahí afuera y nomás me está viendo. Y luego ya se voltean. Y yo digo, ah, perrito mío. Dios mío, por favor. Ya cálmense, por favor. Ya cálmense. Ternura. No se crean. Pero me dio vergüenza que este muchacho de aquí enfrente nunca está. Y uno siempre está trabajando. Y pues, y no nomás salí porque dije, stop, no. Dije, you've been barking all day, that's enough. Y ya volteé y lo miré. Y dije, ay, o qué, ¿qué vine afuera? Pero me dio vergüenza. Que nomás me volteé a verla. Porque dije, y el panzón está. De haber dicho, ¿de qué panzón están hablando? Y no, él no está panzón, está flaco el señor. Pero me dio vergüenza. Y dije, ay, no me cerré la puerta. Cuna matara. Y me metí para adentro. Pero sí me dio vergüenza. Ok, yo no actúo así. No se crean yo, si yo regaño, yo grito. No me importa quién está ahí. No me importa que me digan, ay, no, no. No, no. No voy a presumir ser una persona bien, ay, amorosa. Que yo no grito a mis niños. No, yo sí grito. Sí grito y grito. Se me fue la saliva. Pero, güey. Nomás les quería decir eso. ¿Qué hora es? Las dos y media. No hay lata en salir César. Me traje a mi computadora porque mis niños están en mi teléfono. Y sé que si me mensajea, no oigo. Y ellos no me dicen. Y César llega y me dice, ¿por qué no me contestaste? Es que andabas haciendo y le digo, oh, hello. Tus niños me quitan mi teléfono. O sea, tengo la computadora aquí abierta. Porque cuando me manda mensaje me llega aquí. O si me entran llamadas, me llega la computadora. So, estoy viendo a Chopped Junior. Mirando a los niños que cocinan. Y digo, estos niños están chiquitos y ya saben cocinar. Jan y yo, que tengo 33 años. Oílos. ¿Sí los oyen? ¿Saben lo que me preocupa? Que cuando nazca el bebé. ¿Sabes cuando a veces uno batalla? Con Sebastián yo batallaba con el Día Sabenera Llorón desde que nació. Batallaba con él y yo decía entre mí, oh my God. ¿Sabes? No quería que nada lo despertara. Imagínense si tengo el bebé y estos mendigos perros me lo levantan. Oh, Dios. Oh, Dios. Estoy pensando sobre él y ya me estoy paniqueando. So, para mí para los niños vamos a hacer hamburguesas. Sobraron unos patties. Y a mí se me antojaba como una hamburguesa en lechuga. Tengo el queso ahí adentro. Es una para mí, una para Emily y una para Sebas. Que a Emily le gusta con queso. Sebas no. Y otra para el rato que me dé hambre. Es lo que voy a comer ahora. Pura carne. Oh, Dios. Sí, este, los frijoles ya casi están. El pollo no lo he chequeado, pero no lo voy a, apenas lleva, tienen como unos 40 minutos adentro. Y normalmente se dura como una hora y media. So, a ratito lo voy a chequear, pero eso es lo que vamos a cenar nosotros. Ahora sí, ya tendí toda mi ropa. Ya no tengo nada. Toda la ropa está limpia. Me empecé a poner bien temblorosa y pienso que se me bajó el azúcar. Cuando se me baja el azúcar, me pongo bien temblorosa y las rodillas me tiemblan. Y cuando agarro algo, me tiembla bien feo la mano. Mis niños se fueron afuera. Pero anyways, cuando pasa eso, dicen que tome jugo de naranja. Entonces le di una tomada al jugo que tiene mi mamá ahí. A ver si me queda, because I can't stop shaking y me siento rara cuando me pega eso. But, ¿qué iba a decir? No me acuerdo qué iba a decir. Qué me iba a decir. Pero me voy a sentar ya un ratito aquí. Rest, a descansar. Que ahora sí mi casa está limpia. Mi cuarto ya lo limpie. Los niños, el cuarto no se lo limpie. Porque desde Meli tenía, hizo una casita con sus cobijas. So, ahí tiene todo su cobijero. Y ahorita, lo de los niños casi no me preocupa. Los niños son niños. Van a ser tiradero. Y no, ya saben cómo es. A veces nos ponemos muy estrictos cuando hacen cochinero. O le cosas así. Pero yo digo, son niños. Y no puedo decirle mil veces. Y lo único que va a pasar es que me voy a poner de malas. O sea, a veces cuando hacen su cochinero, nomás los miro. Ya ni les digo nada. Que les digo, me voy a enojar por nada. Los voy a andar gritando que no hagan tiradero. Y a la misma, al último va a salir la misma. Me van a hacer el tiradero de cualquier modo y lo voy a limpiar. So, ahora ya ni siquiera les digo nada. Ya nomás, ok. Hicieron un tiradero de palomitas en el cuarto y dije, oh my god. Les dije, nomás recójanlo y ya. No lo recogieron. Man, ahorita fui y lo barrí. Pero a veces no hay punto en enojarse. Because there is going to happen anyway. So, ya just don't worry about it. Muchachas, me estoy acordando. ¿Han visto unas que me preguntan que cómo le voy a poner al bebé? Chingado, me metí un putazo. Oh, no, you did it. Apenas se cambiaron, ni se quieren meter. Apenas los bañé ayer y no quiero que se metan a la alberca ahorita. Están limpios. No quiero que se me sucien. It's not done yet. You're what? My mother. Mira qué chiquititos se hicieron. Espérenme, ya me preguntan cómo se va a llamar el niño, que si va a ser sorpresa. Yo la verdad no entiendo por qué la gente esconde el nombre. Y hacen like... Oh Dios, todas las cosas. Ya si quieren hacer estos muchos gustos, ¿verdad? Ya casi están estas hamburguesas. Yo con mis niños no. Me preguntan, ¿cómo se va a poner? Y yo les decía. Yo no tenía planeado hacer name review. I mean, se me hace like. Es que ya. No le hagan tanta emoción. Oh, I think these are done. No. Me falta un poquito. Ya meto uno duro. Anywho. Celestina, you want cheese on yours? No. You want cheese on yours? I don't want. I don't want hamburger. You don't want hamburger. I'm gonna whoop that ass. Hey, hey, hey. No se puchen así. In this way. So. Si tengo un nombre planeados. Lo que le voy a poner al niño. Ese nombre lo he tenido escogido. Hey, 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 hey. Remember when I was over there and I said don't push each other? This is exactly why. Because you guys get hurt. Okay, I know. But you guys are jumping around the couch. Madre, siéntese. Roseanne. Roseanne. No, que frozenica. Now I'm watching TV right now. Me quieren quitar mi TV. Tan tan locos. Míralo. Pero si ya he tenido el nombre escogido desde... Uh, yo le dije a Cesar. Si yo tuviera otro niño. Yo le pondría Samuel o Santiago. Uno de los dos. Con Sebastián. Él se iba a llamar Yair. A mí siempre me ha encantado el nombre de Yair. Y yo siempre he dicho. Uno de mis niños tiene que llamarse Yair. Pero a mi hermano no le gustó el nombre. Se le hizo como que se pronunciaba raro. Pero yo todavía tengo ese nombre que me gusta. Este niño se va a llamar Santiago Yair. Tenía planeado ponerle Santiago y Luca. Pero cuando les decía como a la gente el nombre. Se burlaba. Like, what, Luca? Y luego, like, ¿por qué no Lucas? Pero a mí me gustaba como se veía Santiago y Luca. Pero también Cesar no le gustó Luca. Dijo, Luca, que no le gustó. Dijo, a mí no me gusta ese nombre. A él le encanta el nombre de Santiago. A todos les gusta el nombre de Santiago. Pero el de Luca no. So, no me debería importar, ¿verdad? Because it's my kid. Pero, o sea, con la otra gente. Pero con Cesar sí me importó su opinión. Dije, ok, si Cesar no le gusta. Tampoco le voy a poner un nombre que no le gusta. So, le dije, y si le ponemos Yair. Porque es el nombre que siempre hemos querido. Para un niño. Y dijo el que sí. So, se va a llamar Santiago Yair. Si hubiera tenido una niña. El nombre que tenía en mente era Marisol. A mí me encanta el nombre de Marisol. Y le quería poner Marisol. Si hubiera sido niña. Pero como no fue niña, pues. Va a ser un Sian Santiago. Pero a mí me gustan los nombres originales. Y no hay muchos nombres. Ya como extravagantes. Like bien. Como raros. Que no se oyen. Y a mí no me gustan esos nombres. Y no, a mucha gente les gusta. Pero allá ellos. A mí me gustan los nombres. Like. Como Emily es un nombre viejísimo. Me gustó el nombre de Emily. No sé por qué me encantó ese nombre. Y más porque cuando trabajaba en el hotel. Un viejito llegó. Y miró que estaba embarazada. Dijo. Oh, you're pregnant. Cuando estaba embarazada de Emily. Le dije. Sí. Dijo. What are you having? Y le dije. Oh, que voy a tener una niña. Dijo. ¿Y cómo le vas a poner? Y le dije. Oh, Emily. Y dice. Oh, Emily. Y me contó una historia de ese nombre. Desde hace añísimos. De like. Generations. Para atrás. You know. Que es un nombre viejísimo. Y me encantó más. Porque es. Si no. Bien original. Bien viejito ese nombre. Y me gustó mucho. Y por eso le puse Emily. Nomás que lo escribí diferente. Y ahora me arrepiento. Like. Lo hubiera escribido como es. Porque ahora mucha gente le dice. Emali. Y no me gusta que le digan. Emali. O no saben escribirlo. Entonces dije. Ay. Mejor le hubiera puesto el nombre original. Y no. Mucha gente los cambia. Y ahora ya me arrepiento. Digo. No. Yo no le voy a cambiar el nombre. Original. Como sea. El de Sebastián también me gustó mucho. Porque. Aquí. Bueno. Yo aquí. He conocido muy pocos de Sebastián. Casi nunca lo oigo. Casi siempre se oyen los mismos nombres. Que Juan. Que José. Y no. Nombres así. Bien comunes. Y Sebastián es un nombre común. Pero yo siento que ese no se oye mucho. Espérenme. Se me hace que se me están quebrando mis hamburguesas. Sí se me adora. Sobre dorar un poquito. Pero ahí como les decía. Y cuando me le dije a mi mom que me gustaba el nombre de Santiago. Ella dijo que a ella también le gustaba. Que ese era un nombre que ella tenía escogido por uno de mis hermanos. Pero que a mi papá no le gustó. So. Cambió de nombre. So. Con más razón. Quise ponerle Sebastián. Porque dije. Si a mi mom le gustó. Y a mí me vino en mente. Yo nunca sabía que mi mom le gustaba el nombre de Santiago. A mí de Sebastián. So. Yo dije. Oh my gosh. Y no. Entonces le pongo Sebastián. Eso quedó así Sebastián. Y pues con este también no se oye mucho Santiago. Y a lo mejor ustedes van a decir. No. Que yo sí lo oigo mucho. Sí. Pues a lo mejor ustedes han de tener muchos Santiago en su familia o lo que sea. Pero. Yo me refiero que aquí donde yo vivo. En toda. En toda mi vida. El único Santiago que he conocido. Fue un niño. Que iba a kindergarten conmigo. Era un niño gordito. Bien blanco blanco. Con muchos freckles. Todavía me acuerdo. Re bien de él. Y él se llamaba Santiago. Y me acuerdo de él porque él se sentaba al lado de mí. Lo tenían al lado de mí. Pues no es que te deje sign seats. So. Él es el único cansiago. Santiago que yo he conocido. So. En mi familia no hay Santiago. So yo dije. Le voy a poner Santiago. Que es. Me gusta ese nombre. Y casi no lo oímos. En mi familia yo no conozco a ningún Santiago. Ni a gente que se llame Santiago. So. Me gustó mucho ese nombre. Y esa es la historia de por qué escogí ese nombre. Y los nombres de mis niños. Pero ya. Yo no. Nunca me acordaba de decirles el nombre. No era secreto ni nada. Nomás nunca me acordaba. No es que. Pero es que en un comentario anoche me preguntaron. Me acordé. Y dije. Oye. Ni he dicho el nombre. Y mi hermana sí dijo el nombre. Cuando hicieron el General Rebo. Dijo. ¿Cómo dijo? Es a Santiago. Like. Ya lo había dicho ella. Anyway. Ya me voy a comer mi hamburguesa. ¿Qué está la deseas? Nada más que vos. Espera que se le enfríe el poquito. Así quedó mi hamburguesa. Bien simple. No jitomate ni nada. Así se me antojaba. Nomás. Leche Thousand Island y ketchup. So. Ya. Ya voy a comer. Yo me voy a ir. Tengo que ir a la oficina de los. De los policías. Agarrar unos papeles. Que tengo que ir a recogerme. Dejaron un papel. Si se acuerdan que les dije. Tengo que ir al Sheriff's Department. Y tengo que ir al Post Office. Porque. No creo que les dije. No me mando. Me acuerdo si les dije. Pero. Una compañía. Me mandó un email. Y quieren que haga un video. De un producto de ellos. Se me hace que sí les dije. Pero no estoy segura. Pero. No para este canal. Sino que para el otro. El de It's Yourigan. Mi canal original. El primer canal que tuve. Que empecé. Dice que me llegó el sábado. Dijeron que el 8. Me iba a llegar. Allí fue el 8. Dije. Cheque ahora. Y ahora chequeé mi email. Y dice que llegó el sábado. Dije. Ups. Y ya tiene muchos días ahí. Todo triste. Y solitario. Subir por eso ahorita. Pero primero voy a ir al P.O. Box. Luego ya me voy a Sheriff's Department. Sheriff's Department. Me queda bien cerquita. Pero le dije a los niños a César. Y les dije a los niños que me iba a venir. Porque cuando voy a un mandado sola. Preguntan. ¿Pero por qué? ¿Me vas a traer algo? Que dame un beso. Que dame un abrazo. Y luego gole. Y no me molesta que me pidan beso o abrazo. Pero están ahí como una hora. Bye. Y la ventana. Bye. Bye. Y me detienen. Solo y dicen. Me voy a en joda ahorita que están en el cuarto. Y a César ya le había dado de comer. Ahorita se lo dejé comiendo. So. Está nubladora. Está raro porque digo es julio. Y normalmente en este tiempo es cuando está la ECA 100. De 100 para arriba. 101, 102, 104. Y ahora está 77. Like it's so weird. Like este summer no ha estado caliente so far. Y no para este tiempo ya estaba bien caliente y nada. Y no se dilató. Se está dilatando. Y si no está bien caliente vamos a tener un invierno muy helado. Y yo voy a tener un bebé muy chiquito. Y no sé. Va a estar muy frío la cosa. Anyways. Ya los dejo. Ya llegué a mi casa. So. Les iba a enseñar. Lo que me llegó. Este video lo voy a hacer a lo mejor mañana. Este es lo que me mandaron. Déjenme voy del otro lado porque cuando me paro al lado de la media ventana se pone todo oscura la cosa. Uy. Y esta es la primera vez que voy a hacer algo, un review en un video de algo que me mandaron. For free. Put it in. Es esto. Este de aquí es un Radian Spin Care System. Le pones la brochecita aquí. Te puedes lavar la cara. Yo he visto videos de esos. No sé si de esta marca pero siempre quería calarlo. Ahí me pegó hipo. Hola el César, hola el César. Ya le bajó. Pero ey. Este me van a dar un cupón de descuentos o ya que haga ese video tengo que hacerlo en inglés en el otro canal. No lo puedo hacer aquí porque fueron específicos diciendo en qué canal me miraron y en qué canal quisieran. Querían que subiera el video. So tiene que ser en el otro de It's Judy again. Puedo leer las instrucciones pero yo prefiero mirar otros videos de otras muchachas que han hecho estos videos. Y ver cómo funciona y todo. Lo único que no sé es con qué detalle es la cara. Con cualquier jabón. Yo no tengo ningún jabón específico para mi cara. Yo nomás uso el jabón que uso para darme el cuerpo. El mismo tipo de jabón. El Dove. A mí el Dove Shampoo. I love it. El Dove Shampoo y el Dove Soap son mis favoritos. Yo compro puro Dove Soap solo porque cuando uso de otro jabón mi piel se siente weird. Y con el jabón me gusta cómo hace sentir mi piel bien suavecita. Ya tengo años, años, como más de 10 años que uso el Dove. Anyway. Ahora ya voy a guardar esto. A ver si lo hago mañana o a lo mejor en la noche. Me tallo la cara. Grabo eso y ya mañana hago el review. That sounds like a good idea. Pero más seguro es que no lo voy a hacer ahora. Tiene sueño. Está cansado por esto. Emily siempre me pregunta. Que si puede ir a la casa de la vecina de allá. Yo no soy de confiarme de dejar a mis niños ir a cualquier casa. Déjame quitar la otra cabeza. Todavía yo no soy de dejar a mis niños ir a otra casa. Ni a quedarse a dormir en otra casa. Yo soy bien paranoid cuando viene a eso. Like puede haber un loco en la casa. You never know. Yo no me confío. Yo no las dejo ir. Siempre me pregunta y le digo que no. Ahora entiendo a mi mamá y mi papá porque nunca me dejaban ir a las casas de mis amigos. Ni me dejaban dormir allá. Like nunca. Nunca, nunca me dejaban. Pero ahora entiendo por qué. Es porque uno tan chiquito no sabe los peligros que pueden haber y todo eso. Y como ahora ya sé. Ahora ya entiendo. Ahora ya sé por qué no me dejaban ir a la casa de mi amiga. No me dejaban dormir en la casa de mi amiga. La casa como de mis primas sí. Porque pues es familia. Pero ya ven también en casas de familias a veces no se pueden confiar ni en los tíos ni los primos. Pero ya yo no me confío. Yo la única persona que confío en mis niños que se queden a dormir es en la casa de mi hermana. La Casey, pues ella me los cuida re bien. Y me da lástima porque está. Mami, yo quiero ir a jugarla con mi amiga porque la niña está allá afuera diciéndole que vaya a su casa. Pero no. No, 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 no. Jamás. No. Ya me metí a bañar. Miren, este vestido, este lo puse en Instagram. Puse una foto en Instagram. Sí, con este vestido. Y a uno les gustó mi vestido, pero es, um... Este es más como pijama. Y no para estar en... Me duermo en ella o... 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 Es demasiado hueso. Tienes que esperar. No. No. Pero, hey, like, no, no me lo pondría afuera de la casa. Nomás porque no se me ve bien. Se me ven en las mendias lonjotas pintadas. Pero mientras esté aquí en la casa, like, está bien cómodo este vestido. So. Pero ya me metí a bañar. Pero no me lavé mi pelo, que ya saben, no me gusta lavármelo cuando me baño. Pues no se ve grave. And. Todas las noches antes de dormir me como uno de estos. Y bueno, nomás me quería despedir aquí. Ahora que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Bye.